¡Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en la Fargata, en la Fargata! ¡Felices y bailando el monapata, en Mar del Plata, sué perdí! Cuando vos componés qué lindo es estar en Mar del Plata, ¿es una leyenda que vos estabas tirado en el piso, ahí en el casino, y tocabas la guitarrita? No, no, es una realidad absoluta. ¿Qué edad tenías? Yo tendría unos 16, 17 años más o menos. Me fui al cruce al Pargatas, con una guitarra, hice dedo, llegué a Mar del Plata, obviamente no tenía ni dónde ir, y empecé a cantar en la playa, de noche dormía debajo del... Yo quería cambiar la onda, yo ya me daba cuenta que yo me gustaba más la balada y que ya no me veía... Bueno, además es así, me veía... No, no... La música más fácil... Claro, es que, ¿sabés qué pasa? Que la hicimos mucho tiempo, y además que vos sabés que la gente es adorable, pero llega un momento que cuando vos querés hacer un leve cambio, es como que tira para atrás y no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. ¿Qué lindo es estar en Mar del Plata? Pará, yo quiero cantar otra cosa, y parece caprichoso, pero si no, no podés evolucionar, y yo quería evolucionar. Juan Marcelo tuvo, digamos, un golpe de suerte, porque Migré lo eligió para que le compusiera canciones que incorporaba a las telenovelas, ¿no? ¡Hasta el fin! Vivir enamorados, sentirse ilusionados, luchar por un cariño, Dios mío, yo te quiero, nos queremos... Dar un besito... Llorando arriba... No, no, me mato, me mato, me mato, gracias, hijo. Que me mato, me mato esta canción, pues es que la escucho, y claro, son tantos recuerdos, ¿no? Porque fue tanto el éxito de Rolando. Y bueno, es el día de hoy, por eso lo hermoso es eso, ¿no? Que un tiempo después este ha quedado en el inconsciente colectivo de una manera impresionante, ¿no? Bueno, entonces en este canal, cuando hagan una novela, acuerdes un lejoncito. Llorando arriba... No, 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 me mato, me mato, me mato, me mato, me mato, gracias, hijo. Que me mato, me mato esta canción, pues es que la escucho, y claro, son tantos recuerdos, ¿no? Porque fue tanto el éxito de Rolando. Y bueno, es el día de hoy, por eso lo hermoso es eso, ¿no? Que un tiempo después este ha quedado en el inconsciente colectivo de una manera impresionante, ¿no? Bueno, entonces en este canal, cuando hagan una novela, acuerdes un lejoncito. ¡Gracias!